hola amigos youtube les traigo un nuevo vídeo aquí esta vez es traer un tutorial para ver porque yo también estaba sufriendo por una solución a ese problema de vincular la cuenta con steam si es la primera vez que ve alguno de mis vídeos por favor suscríbete subo contenido de panas y otros juegos por aquí no regresaría una suscripción y un like y vamos para allá lo primero de todo es ingresar a la página de paraís puntocom y esto también voy a mostrar de cómo conseguir la skin es gratis las de ingresamos aquí en esa parte acá creo que estamos directo entonces por aquí sale esto vamos acá iniciar sesión esperamos y aquí iniciamos la cuenta de steam de hi-risk si es por facebook, steam, edbox y la contraseña ya en esa parte ya voy a cambiar la interfaz vamos a poner un español estamos aquí ya en español aquí la envidia de cuenta y vamos a cuentas vinculadas y vamos aquí debe estar aquí vinculado se aparece vinculado si no no yo no lo desvincule ya me voy a desvincular un segundito y aquí estoy vinculándola para ver que se puede desvincular fácilmente cuando está vinculada si ya aparece vinculada si ya de donde es el juego no aparece así de aparecerá ustedes que está vinculada y todo eso fácilmente ustedes le dan desvincular y ya si es fácil ya desvincular la cuenta suele ingresar en mi rap y ya y como reclamar la con una clina azul para android y una verde fácil ustedes ingresan aquí ya va a aparecer así desvincular las de anvincular y ya aparece vinculada y la edbox no importa que no tengan un edbox ni esto sino que no más esté ahí la cuenta mantenida como tal ahí metida todo ya así de fácil y con ahora en el juego les perecerá este mensajito que vean acá y eso es todo no hay más complicaciones sólo de ingresar a la página feo de paladins y vincular tu cuenta y ya no hay más complicaciones ya no se olvide que para repartir los estos para reclamar las nuevas esquinas deben tener vincular la cuenta de steam para poder reclamar las nuevas cosas que van a dar y eso es todo hasta la próxima no olviden darles like y suscripción si les gusta algún vídeo y ya